Capítulo 26 a la altura del verso 12 Dios bendiga la palabra de Dios me voy a ir con mi Dios es fiel a mi Aleluya Hechos 26 a la altura del verso 12 Damos seguimiento en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Dice así, ocupado en esto iba yo a Damasco Con poderes y en la comisión de los sacerdotes Cuando en medio día, oh rey, yendo yo por el camino Vi una luz del cielo que sobrepasaba el replantón del sol La cual me rodeaba a mí y a los que iban conmigo Decía una lengua en hebrea Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Tú la cosa de esta pose contra el águico Levanta esa mano al cielo La mía es otra versión de la señora Amén Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Siéntese a mano Y ya se oró con esta palabra Amén Nosotros creemos a la oración que ha hecho el desene Amén Amén Ale, que Dios bendiga el desene Amén Aleluya Den la mano a alguien si usted puede Si no le tiene miedo al COVID todavía Den la mano que le quede cerca Y dígale Encuentros que cambian nombre Dígale Encuentros que cambian nombre Quiero ministrar bajo ese tema Encuentros que cambian nombre Amén Y lo quiero hacer bajo la comisión del Espíritu Y como Él me indique Amén La palabra enseña Y nos muestra realmente Quien es Dios para con nosotros Y cuando la palabra muestra a Dios Lo muestra como un Dios todopoderoso Como un Dios que para Él no hay Existe limitación alguna Por eso todo aquel que está en Dios O todo aquel que confía en Dios Para Él no existe Ni habrá limitación Alabado sea el Señor Por eso todo lo que usted va a conseguir O todo lo que usted va a adquirir En la travesía de usted en el Evangelio Será por Dios y para Dios Es decir que usted no puede conseguir Nada sin que Dios De la autorización De que usted reciba eso Por eso todo lo que usted ha recibido En estos años No ha sido porque usted es bello Ni porque usted es bella Ni porque usted tiene un buen méxico Todo lo que usted ha recibido Ha sido porque la voluntad de Dios Se ha manifestado a su favor Por eso todo lo que acontece en su vida Sea bueno o sea malo Tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios La voluntad de Dios está ligado A todos los sucesos Establecidos sobre las más de la tierra Por eso la palabra enseña Que no se mueve O nada acontece Sin que Dios lo permita Por eso todo lo que acontece en tu vida Grite lo fuerte es conmigo Es la voluntad de Dios Por eso por ende Si es la voluntad de Dios Usted va a ver que David Está en la parte Alabado sea el Señor Atrás olvidado por sus hermanos Y olvidado por sus madres Pero el día que Dios habla Alabado sea el Señor Y mueve al profeta Ahí en la casa de Isaí de Belén Aunque David no estaba ahí Tuvieron que mandar a buscar a David Porque cuando está la voluntad de Dios No importa que tú estés en el lugar O no estés en el lugar El día que se manifiesta la voluntad de Dios En tu vida Te tendrán que mandar a buscar a ti Porque la sed defiende tu nombre Y tiene tu dirección Quiere decir que lo que realmente usted necesita Alabado sea el Señor En estos caminos Es que se manifieste la voluntad de Dios en tu vida Por eso el predicador enseña algo En los libros de Iglesia Té Dice que nada acontece Alabado sea el Señor Debajo del sol Si no tiene un tiempo Y tiene una hora Por eso yo me acostumbré a ver a otra gente brincar Y a otra gente saltar Porque ellos están en su hora Pero el día que me toque mi hora Tendrán que verme brincar Y también tendrán que verme danzar Todo que alguien dile Se acerca la hora de Dios Para tu vida Es impresionante Solamente es la voluntad de Dios Si no pregúntale a que Dios María venía Cada año A tomar lo que ellos habían cultivado Ya María lo tenía en su sobra En un buen dominicano Ya María le tenía la vida Insoportable Pero lo que María no sabía Es que el tiempo Y la voluntad de Dios Venía de camino Para Gedeón Venía de camino El tiempo y la voluntad de Dios Para Gedeón Dice que Gedeón El que tenía miedo Fue aquel que libertó el pueblo En el campo de batalla Con solo 300 hombres Alguien está aquí todavía Porque cuando se manifiesta El tiempo y la voluntad de Dios No se necesita cantidad Se necesita Al Dios de la cantidad Es lo que realmente La iglesia necesita Es que se manifieste Ah siento un caliente de Dios Ya Quería ir al paso hoy Pero siento que me van a patinar Hoy Está aquí todavía Lo que realmente necesitamos Es el tiempo y la voluntad de Dios El hermano Dios No trabaja con meses Ni con años Dios trabaja con voluntad Y con un tiempo determinado Por eso David dice Que mil años Son como un día En la casa de Jehová Es decir que un minuto Dios puede cambiar Toda la existencia de tu vida Que va a ser que el ser humano Tiene una lógica El ser humano Trabaja por tiempo Y trabaja por meses Y por ocasiones El hombre si quiere Conseguir algo Dice que en dos años Lo va a conseguir Pero cuando tú conoces Quien es tu Dios Tú no le pones fecha Límite a Dios Tú simplemente Dices que se haga Tu voluntad Y puede ser que El día siguiente Le despiertes Con la sorpresa De Dios A tu vida Si no Pregúntale a Abraham Su edad ya había pasado Tenía 100 años Pero Dios Mandó un mensajero A decirle a tu esposa La que no tiene hijo Va a tener que dar hijo Porque cuando el tiempo De Dios Se manifiesta una casa En el que el estéril No importa el tiempo Que tenga Ese día Tendrá que dar luz Los próximos Que no van a ser Porque es que Dios No trabaja con una lógica Diga que suelte la lógica Suelte la lógica Dile tu eres tu opción Pero la lógica te tiene mal Seca tu arrabasando Vamos a decirle Tu hables lengua Pero la lógica Te tiene encerrado Hermano Dios no tiene lógica Gloria a Dios Toda dice que Saca A un donde no ha Sembrado Gloria a Dios Diga conmigo Dios no necesita finca Para comer plátano Vamos, vamos Todos los cabellos Por favor Diga Dios no necesita finca Para comer plátano Porque el saca A un donde no ha sembrado Dios necesite una mujer Que esté arrebatada Y diga Aunque en mi casa El diablo se ha metido Hoy va a tomar la maleta Y va a tener que Calentar Va a tener que La mía y ustedes ¿Ustedes son qué? La mía y el palma ¿No están juntos o no? Es el mismo árbol ¿Alguien está aquí todavía? Y él dice Él es el que permanece Alguien por favor Diga conmigo Tú eres el árbol Estás conectado del árbol Para a veces Como que te desconectas Mira el problema Más grande Es venir a la casa Y estar desconectado En la casa Oh my God También es que no había Para eso que hay gente Que son bendecidos En la iglesia Y hay otros Que no son bendecidos Porque aunque están En la casa Están desconectados Están desconectados Es un peligro Dile a alguien Porque cuando Se manifiesta La voluntad de Dios Y el tiempo de Dios Todo lo que no están Conectados Los reciben ¿Cuántos tomas corriente aquí? ¿Cuántos tomas corriente aquí? Hay cuatro Pero tu celular No recibe carga ¿Por qué? Ya conmigo Aunque hay electricidad No está conectado Por eso que hay Los discos de creyente El que se goza En el culto Y el que siempre Haga el culto Está mal hermano Cuando alguien te diga El culto estuvo raro Dile desconectate El problema No es el culto Es tu bendito Sin temas Que están desconectando De lo que Dios De lo que Dios está haciendo Se me pusieron cero Encuentro Que cambia el nombre Es impresionante Como Dios se manifiesta Dios nunca se manifiesta Con el pensar De los hombres Porque el pensar De los hombres Está divorciado De Dios Usted nunca va a pensar Como Dios quiere Que usted piense Usted puede ser La mejor mujer de oración Usted puede ser La mejor mujer de fe Usted puede ir a los montes Como yo Y eso no cataloga Que usted va a pensar Como Dios Él mismo dice Sus pensamientos No son mis pensamientos Sus caminos No son mis caminos Mis pensamientos Van más allá De su pensamiento Alabándose al Señor ¿Por qué Dios dice Que su pensamiento Va más allá? Porque el día Que tú te levantes En gloria Los pensamientos De Dios dicen Ese es el día De la mayor bendición De ella Hermano El día Que tú crees Que el proceso Te va a matar Dios dice Ese día Va a salir La leona Que tiene ella Por dentro Porque a Dios Le encanta Usar tu de gracia Para traer La gloria A tu casa Se me fueron Teotras Y ahora Que te estoy perdiendo Gloria a Dios Entonces Dios no utiliza Tu mejor temporada Ese no es mi Dios Dios utiliza Tu de gracia ¿Sabes para qué? Para enseñar A los que creen Que te vieron De gracia Que todavía Tú tienes un Dios Que saca De la gracia Gloria a Dios Si tú preguntes A la mujer De flujo de sangre En 12 benditos años Estaba Jesús En el ministerio Hace tiempo Claro que sí Lea un poco La escritura Estaba Jesús En el ministerio Estaban los apóstoles Administrados Pero ella nunca Salió a humildad Ella nunca Recibió nada Porque Dios Espero que utilizara Todos los bienes Que ella tenía Todos los recursos Alabado sea El Señor Terrenales Que ella poseía Porque decidió La sana Con los recursos Que ella tenía Ella iba a decir Que fueron los recursos Que la sacaron De la bendita De gracia Que ella tenía Por eso Que hay gente Que Dios va a dejar Que ganen Todos los recursos Que tienen Que toquen Todas las cuñas Que tengan Todas las relaciones Para que cuando Vengan al altar Entiendan Que en el altar Está el bendito Sustento Para su casa Más de diez años Atrás La gente Venía al altar Por todo La gente No hacía Ni siquiera Trabajar Ellos Iban a mandar Un currículo Primero hablaban Con el altar Y hasta que Dios No le diga Manda el currículo No lo mandaban Hoy en día No van al altar Y mandan Más de cien currículos Pero de antes Tú ibas Al altar Yo sé De qué estoy hablando Usted Porque para yo Trabajo Fui al altar Habían cinco Alante de mí Y cuando yo llegué De jefe Me dijo Tú tienes Las caras De Dios Porque cuando Tú abres El altar El altar Abre la puerta Para ti Hoy hablamos Más lengua Pero no pasamos Tiempo En el altar Danzamos Danzamos Más que los Corintios Pero no pasamos Tiempo En la edad No sabemos Que quiere Adantar Con nosotros Se me puse A la serie No me puse Estás conmigo Encuentro Que cambia El nombre El león Escondiéndose Porque el pensamiento De Dios En el león Era mayor Era más chulo Que lo que pensaba El león Dios Dios dijo Mira a este muchacho Escondiéndose Y a través De él Voy a dar victoria Mira Usted sabe Cuanta gente Escondiéndose Que no quiere Una oportunidad Y son los próximos Que van a A revolucionar Y a pedido No se me fueron Se me pusieron Seguro Que hermano Están aquí No hay gaiga Están aquí Gloria a Dios Tanto mujer El hombre Chimlado ahí Pensando Que no son nadie Cuando el infierno Lo conocen Cuando el diablo Sabe su dirección Si no con lengua de guerra Uca bahay Enseña Está tirando Una lengua de guerra Aquí Acá Enseña Dios Conoce Quienes son Pero ellos Saben Quienes son En Dios Todavía Y eso es Su peligro El hombre Estaba escondiéndose Pero Dios Dijo Pero Jedeón ¿Qué? Tú eres el próximo Guerrero de esta casa Porque Dios No mira Lo que miran Los hombres En ti Tu cualidad Es un insuficiente Para Dios Porque es Dios Que se va a entronar En tu vida Topa Topa el día Que lo próximo Que tú vas a hacer Eres tú Es Dios En ti Dios Hermano No lo vimos Para hacer algo Que Dios En ti Hacemos Si no Pregunta A la fe Todas las noches Pescando Y no pescó Y la noche Era favorable La palabra favorable Que por lógica Tenía que pegar A que sea un guppy Y ha comido Ni guppy Aparecieron Pero cuando llegó Jesús Bueno maestro He pasado toda la noche Y la noche Era favorable Pero en tu palabra Oh my God Pero en tu palabra Yo voy a soltar La rata Dice que tuvieron que llamar A otra barca Porque se estaba rompiendo Alguien que está aquí todavía Toma alguien Y en esta vuelta No vengo yo Vengo en su palabra Y cuando tú vienes En su palabra Tu esposo es libertado Tu casa es llena de la gloria Tu vida es restaurada Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El detalle es En que nombre que tuvieron El día Encuentro que cambia el nombre Y el pasaje que leímos Ya que me están mirando a ser Gloria a Jesús Gloria a Jesús El pasaje que leímos Habla acerca de un personaje Conocido como Saulo de Tarso Todos conocen de Saulo Saulo de Tarso Se cría a los pies de la María El hombre se cría Con un conocimiento pleno Aunque en parte Su conocimiento estaba errado Porque lo había Subtraído De una manera equivocada Y como estaba errado Dice que Saulo de Tarso Se había puesto en su corazón Matar a todo aquel Que hablase de Dios A todo aquel Que se hace santo A todo aquel Que glorificase a Dios Él iba a matar Hermano Este hombre Estaba decidido Hermano En que todo aquel Que diga algo de Dios Que él no entienda Lo iba a matar Y dice que Él se presentó En esta puerta Delante de los reyes Y cuando él Se presenta Delante de los reyes Dice que le pide Carta Escuche esto Para ir a Damasco Y matar a todo El que hable de Dios En Damasco Pero lo impresionante Es que le dieron la cara Porque los dos Estamos más demoniados Que el mismo sábado ¿Estamos aquí todavía? Dime hermano Hay gente cerca de usted Que están demoniados Usted no va a que se ría Se me pusieron sello Que el día que Dios Te va a bendecir Dicen que tú no calificas Para ser bendecido Porque tiene que ver Alta para pedirte Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero lo bonito Te lo iba solo Dice que iba a un grupo De sacerdotes Y no cualquier sacerdote Principal Es decir que eran líderes Guales Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios y en la red de sus líderes fueron un santo y ser Señor un santo y poderoso el santo y poderoso gloria a Dios Saulo iba camino Damasco pero dice que de repente dice Saulo que una luz te apareció dice Saulo que esta luz era más brillante que la luz del sol si él hace énfasis es porque el sol le estaba dando duro pero como queda seguía Damasco dice Saulo y no tumbó a todos a uno no ya conmigo a todos y caímos como muertos delante de aquella luz y entre la luz una voz que decía Saulo Saulo porque me persigues gloria a Dios gloria a Dios es impresionante cuando yo leí esto que dice que Dios está hablando Jesús está hablando con Saulo dice Saulo porque me persigue pero mi pregunta Saulo nunca atacó a Jesús pero si atacó a alguien que hablaba de Jesús hermano tengo que ser cuidado como hablar de una mujer que hable de Dios y es mas ay 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 a todo Puede ser que caiga juicio en su respiro cambio a Dios por eso que hay gente que aquí en esta iglesia no avanza porque critican a gente que te está hablando de dios gente que ni prenda la batia y te aplaudo a ti a medio gente perezosos espirituales pero son buenos con la lengua dentro de la lucha que va sobre ti y caerás como muerto ahora cuando la luz le afla el único que queda ciego ¿quien fue? Saúl alguien me diga al señor por favor el único que queda ciego fue aquel que pidió la carta que hermanos en estos días se va a manifestar la luz de que habrá en esta casa y quedarán ciego unos cuantos todos caeremos pero no levantaremos solamente quedará ciego el que pidió la carta gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dice que Saúl lo llamó a la más como prosiego gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Saúl lo cambió ese día quedó con los ciegos Dios habla dice que Saúl está allá ora por él porque está ciego tres días ciego por atacar al linaje de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanos yo antes de hablar de un ungido miro a ver que ese ungido está haciendo para Dios Dios es celoso por sus ungidos y usted me disculpa pero aquí hay gente que le tratan demasiado a la lengua gloria a Dios hermanos respete a los ungidos gloria a Dios respete a la gente que Dios estableció en las casas para liderar se me pusieron un serio ya usted quiera ver esa obra porque tú se vas a poner más caliente ahorita gloria a Dios avanza ay 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 vete ahora por Saúl dice Daniel pues aquí ahora es por quien pero ese fue que criticó el pastor esa era que estaba gringando a Marta yo no grita pero ahora por él Ariel está aquí todo bien ay gloria a Dios dice que se levantó y las escamas oiga esto las escamas le cayeron que pasó de ese encuentro que Dios le hizo escamas las escamas viene siendo como un lente Dios subió Dios le puso un lente adelante aunque los ojos estaban buenos pero no podía ver gloria a Dios por eso que quien te cerca de ti alabamos ya al Señor que aunque sus ojos sean buenos ellos no pueden ver lo que Dios está haciendo contigo gloria a Dios gloria a Dios yo tengo la gente yo tengo la gente llena si tienen que me invitar más gloria a Dios aleluya gracias a Dios gracias a Dios son 14 años ministrando si ustedes se ponen guapo me la jodí gloria a Dios glorificado ser ahora si Dios se ponen guapo lloró aleluya aleluya porque Dios piensa que su bendita idea es la mejor aleluya gloria a Dios pero se le va a caer el escado dice que se le cayó al hombre porque el hombre estaba estudiado pero estaba errado ¿a quién está aquí todo bien? ay a Dios mira hay gente que si Dios dice le voy a dar el permiso de ser pastor por los días levanta la mano aquí 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 adentro aquí ahora que si Dios le da el permiso son pastores por los días porque Dios tiene un proyecto que el pastor no está haciendo ¿está aquí todavía? ay a Dios se me pusieron sal y ahí conmigo son estapa que toman tus ceguenas espirituales sal de ser señor la vida dice que Dios es que pone reyes y pone que? gobiernos y líderes para que no buscan a su rey nadie se puso por ponerse fue Dios que no estableció sal de ser señor pero si usted tiene problema hable con quien me puso por favor pero no hable conmigo sal sal al lado sea el señor aleluya gracias señor que la bolsilla está mal ahora porque este puntero se le ganó el señor y dice que aquel que se llamaba sal que significa personas extraviadas del conocimiento verdadero vino a ser el apóstol el padre que traducido es enviado de Dios a las naciones santo el vado los encuentros duelen pero cambian gloria a Dios los encuentros te chocan pero te cambian gloria a Dios y hay personas que quieren gloria a Dios pero no quieren encontrarse porque me da la gloria eres santo y poderoso gloria a Dios porque usted cree que santo se fue limpio ahí a sol le sacaron todo trapito al sol porque cuando tú te encuentras con Dios y el señor Dios te saca todo trapito al sol porque hay trapito cuando tienes escondido que no califica para obtener gloria ahora el hombre que Dios llama Dios lo marcó y en toda la historia se habla de este hombre es tan fuerte la opción que cayó sobre Pablo cuando Dios lo visitó que dice que con un trapo ellos lo llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados gloria a Dios aleluya que hermano tu testimonio va a correr cuando Dios se tope contigo gloria santo serse el señor ahora yo tengo diario que va a ver que usted me hacía si fue otro día que chocó conmigo tampoco aquí te lo vi amén gloria santo serse si porque ahora hay una balsa esa hay allí de que quieren juzgarte por los años que llevan en el evangelio pero no sabe ni siquiera que es el evangelio el suyo gloria se me pusieron ser el evangelio no es lanza ni pataleo de eso Dios yo estuve de nudo ¿quién me hicieron ustedes? estuve descalzo ¿quién me dio? tuve hambre estuve en la cárcel ¿quién fue? ¿lo mijaron? está loco pero cuando fue la otra cosa por cuanto no solicieron ¿a qué? a una mis mentiras gloria a Dios hay gente hay gente que son tan espirituales que no se sienten hablando de un drogadista ¿quién está aquí todo bien? no, se me fueron los niños son tan espirituales que no le hablan al tecato ni a la prostituta hermano usted no conoce haya muerto la vida el hombre que tiene un encuentro con Dios se hace gentil con los gentiles se hace publicaría y está aquí todo el día amén gloria a Dios santo es el Señor el hombre que tiene un encuentro con Dios no hay come solo hoy es domingo usted tiene que estar lleno de amigos bueno usted le inflaciona va a llegar a usted y se bendecido a usted estamos aquí domingo gloria a Dios santo es el Señor glorificado Señor ay yo no lo predico así pero alágame aleluya alágame no lo predico o era pena hay una campaña de amigos que está lleno de Amelie 10 amigos en mi tiempo no 10 años atrás había que salir 3 días y te daban una comisión a ti te tocaba esa casa y esa casa y tú tenías que traerlo a la campaña colano y los cuyos están acá usted tenía que gastar de su bolsillo hacer café a alguien que está aquí todo el niño hacer el chocón colano hermano usted ya era de la dieta va a la casa en la América para que ellos vengan a la campaña bueno pues eso no es bíblico Dios dice obligalo a que entre amén gloria a Dios se me fue a la muerte ya se pusieron gloria a Dios sabe que merecía Dios esta iglesia ha perdido principios que termine el tiempo antiguo personas que no es bíblico personas que no es bíblico y necesidad por las almas gloria a Dios oye hay dos o tres que si tú le hablas de la organización ponle la cara otra gloria a Dios hasta el que vamos a ver si te cansas de ministrar y te vamos a ver bienvenido que no se convierte nadie gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios están aquí esas letras que están aquí de aquí aquí adentro eso le es malar y boquita larga un pretexto y un bendito ¿por qué? gloria a Dios pues es sabros espirituales que aunque entran en la crea persiguen el crecimiento de la crea alguien está aquí todavía pero a mi voz me trajo mi cuerpo exacto o sea el Señor ahora le adoramos Señor estamos a día desde diez o el mismo antiguo de gente que Dios le va a partir la cabeza acá al santo gloria a donde le pone que se nos diga si no nos hay profetas a Dios gloria 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 a Dios ahora es cuando sabes cambiar todo lo que que fueron fueron esparcidos ¿cuánto? ¿malo? salvo de Dios llamado poderoso ¿cómo vas a sobre sus pies? gloria a Dios 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 wow es un depósito grande en persona acá mientras yo hablaba a Dios por este mensaje de hoy cuando Dios me lo dio Dios me decía hay gente con gran depósito mío allá gente que voy a hacer una revolución en su vida en los próximos días y te vi a ir peleando con un principado estos días acaba y Dios te sacó del espíritu es un principado que está mandado atacar a los jóvenes de Dios venido y Dios te puso a pelear con la lengua te quitó el lindicu casa y Dios como un ángel te siente y te piste la ropa que tú tenías y Dios te pone una madura de guerra mira hay una bendición económica para tu casa gloria a Dios santo 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 gloria a Dios ve usted la casa y una bruja y hace a santi y te ha visitado estos días gloria a Dios pero te tengo a la victoria dice Jehová gloria a Dios ay Dios mío que gloria vamos le vamos a su mamá en ciega gloria a Dios vamos le vamos a su mamá a Dios vamos a ser hija le placer la patuega ve una puerta que se rompió gloria gloria y vos que Dios te cante de ple obrame a senda dice Dios te voy a honrar te voy a honrar dice Jehová a la senda con a la senda gloria a Dios le dijiste a Dios que no hay tiempo para morirte y dice el Señor te voy a honrar gloria a Dios le darnos gloria a Dios dale un 10 le damos en unto le damos gloria pero me hecho termino esa obra que llega para elegirlo a usted levante su mano gloria a Dios le damos gloria ad gloria a Dios gloria a Dios ser交 por algo atacan a su pero veo y me dice el Espíritu, dile que la llame para que me adore no quiero caer y se le ponga atento a ella porque le voy a decir algo muy delicado veo letras que salen de tu cabeza lo que te da a entender el Espíritu Santo que Dios te ha dado alabanza en el secreto para que comiences a escribirla en estos días hablaste con Dios y de Dios no quiero ser normal tu siguiente podrá ser normal pero tú no eres tu madre abrázame abrázame a la una a la dos a la tres te amas amigo a la dos a la tres a la tres Amén Dios es muy gomen